El trasplante de riñón es una de las mejores alternativas de tratamiento de la enfermedad renal crónica avanzada y consiste en implantar mediante cirugía un riñón de una persona sana, el donante, en el paciente con enfermedad renal. En esta cirugía habitualmente no se extrae ninguno de los riñones del receptor y el riñón trasplantado se coloca en la parte baja del abdomen por encima de la ingle. El donante de riñón puede ser un donante vivo o bien un donante fallecido. En el trasplante de riñón de donante vivo, los donantes pueden ser genéticamente relacionados, como padres, hermanos o hijos, o no relacionados, como cónyuges o amigos. En este tipo de trasplante, la cirugía puede ser programada y en algunos casos se puede realizar antes del inicio de la diálisis. Esta opción de trasplante suele presentar los mejores resultados a largo plazo. En el trasplante de riñón de donante fallecido, el paciente se incluye en una lista de espera. Durante ese tiempo y hasta el día del trasplante, el paciente puede necesitar diálisis. El día del trasplante, cuando hay un donante compatible, la cirugía se tiene que realizar de urgencia, tan pronto como sea posible. Para que el trasplante funcione durante mucho tiempo, es necesario administrar al receptor medicación para evitar el rechazo del riñón, la inmunosupresión. Para esto, los médicos habitualmente utilizan una combinación de varios fármacos inmunosupresores que se deberá tomar de forma indefinida mientras funcione el trasplante. La duración de un trasplante de riñón es muy variable y depende de varios factores. En general, puede durar entre 10 y 15 años e incluso hay pacientes con un trasplante con más de 20 años de duración. El trasplante de riñón supone un conjunto de beneficios comparados con la diálisis, como sean una mayor autonomía, mejor calidad de vida y mayor supervivencia. Pero también acarrea diversos riesgos, como la cirugía, infecciones, cáncer o diabetes, por lo que es fundamental ser evaluado por un especialista para consensuar la alternativa de tratamiento que mejor adecua a cada caso.